Música Tú y yo, camina en las arcas de aquí para allá Tú y yo, unido de pájaros Tú y yo, llenando el silencio Tú y yo, se forma una página Tú y yo, haciendo una fábula Tú y yo, volcados sumersos Sin papas, sin reglas, sin tiempos, desventos Dejan la noche crecer Comienzan los versos a ser un inverno La luna es más grande que ayer Se unen sus manos acá, la luna es más grande que ayer Así yo, tan cerca, te siento tan bien Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!